Contribuir a la sanidad de los niños que padecen cáncer es la misión de la recolección de las tapas plásticas de diferentes envases como gaseosas, aguas u otras bebidas. Estas son vendidas por las fundaciones en lugares especiales donde se procesan para así elaborar objetos que son vendidos. Con el dinero recaudado, este es empleado para los tratamientos de los niños que padecen esta enfermedad y que en la mayoría de sus casos son de bajos recursos económicos. Hemos alcanzado a recolectar 1.512 kilos, equivalentes a tonelada y media, para apoyar a esta fundación que tiene bajo su responsabilidad sacar adelante a estos niños que padecen de esta terrible enfermedad que es el cáncer. Los soldados que hacen parte de la quinta brigada hicieron un esfuerzo para recolectar la mayor cantidad de tapas posibles al interior de las brigadas y de las unidades tácticas. La quinta brigada acudió a las instituciones educativas y centros comerciales donde la comunidad contribuyó con esta labor. Seguir adelantando jornadas en las veredas, en los municipios y en todas las jurisdicciones de la segunda división, especialmente en la quinta brigada, para apoyar esta causa a estos niños para que tengan un bienestar, un mejor futuro, toda vez que Colombia se fundamenta en los niños para sacar un país adelante. En total fueron 1.512 kilos de tapas plásticas equivalentes a una tonelada y media. Los soldados que hacen parte de la quinta brigada, perteneciente a la segunda división, se unieron con esta campaña.